Dado a que en el país se han vuelto a registrar nuevos casos del virus H1N1, el secretario de salud del departamento, Alfredo Aruachán Narváez, informó que el CRUE tiene a disposición para la red pública y privada el medicamento para contrarrestar esta enfermedad en la medida que se conozcan casos positivos. El monitoreo correspondiente tenemos el medicamento, el Tamiflu, y está a disposición para que los gerentes de las instituciones prestadoras de servicios tanto de la red pública como privada se acerquen, cuando lo necesiten, llamen a la red de urgencias y emergencias al CRUE, quien la doctora Consuelo Hernández está encargada. Por lo tanto, los centros asistenciales públicos o privados deben estar muy alertas y atender de forma prioritaria cualquier sintomatología gripal que pueda convertirse en el virus H1N1 y de inmediato reportar estos casos. Eso es como cuando nosotros estamos hablando de un síndrome febril en una persona que tiene más de 3 o 4 días, estaríamos pensando en un dengue. Como primera opción diagnóstica, eso igual pasa cuando empieza la sintomatología de un síndrome de tipo gripal, podríamos estar pensando ante un caso de H1N1, entonces es un diagnóstico diferencial que hay que hacer y tiene que reportarte como diagnóstico de sospecha y lógicamente en la medida en que se vayan desarrollando los síntomas así, la entidad va reportando los casos hacia el CIVIGILA y hacia la parte de salud pública en el departamento. Y lógicamente, vuelvo y repito, tenemos el medicamento del Tamiflu, está a disposición, tenemos bien dotados para poder responder a cualquier tipo de brote que pueda presentarse en el departamento de Córdoba.